Esta semana en Capital de los Simios Tenemos las redes, tenemos Chile al día con este fin de semana de infarto de Boric Ojo, ojo por eso, Casenbadboy, todo esto y mucho más en donde En la capital de los Simios Oh yeah, oh yeah ¿Cómo está Don Profe? Bienvenido a este número, a este capítulo número 39 de la capital ya ¿39 ya? Sí, pues estamos llegando ya a fin de año Oiga, se pasó rápido el año La cagó, muy muy rápido Sí, ¿cómo ha estado Profe? Cansado, terrible cansado ¿Sí? Sí ¿Por qué tanto? Me tocó un fin de semana de perro ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me tocó trabajar el día sábado, estuve en un matrimonio, más encima era un matrimonio progre ¿Cómo es eso? Estaban con el arbolito, tú cachai, bota uno y todas esas cuestiones Ah, ya Ahí tenían banda en vivo y empezaron el que nos salta espacos Mira, para mí que lo bueno era el de Ñuñoa New York Sí, sí Pero ahí tendría que haber puesto, no sé, un laxante en el copete No, pues ahí dejo, ahí literalmente dejo la caga En todo caso Sí, entonces me tocó, me tocó duro el garzoneo Pero, pero sí, peor Ah, ya Y más encima, después del otro día tengo que ir a ver el tema de la... Ya no es PTU, es PDT Ah, le cambiaron el nombre La palabra universidad, tú ves de Tititan Sí, sí Colapsa Se le funde el cerebro Claro Entonces, las pruebas se demoran Se demoran en, ¿cómo se llama esta cuestión? En tomarse Entonces estoy algo cansadito Y usted, Don Stitchon, ¿cómo está? Bien, pues profe, aquí también un fin de semana bien trabajado Estoy así como estropajo Estoy más cansado que el mecánico de los Transformers Pero bien Estoy como teta de trillizo, profe Así que, todo bien Ahí también vamos a estar comentando todo lo que pasó el fin de semana Con respecto al campeonato Uy, sí, sí, sí Oye, que estuvo bravo eso Oye, pero tenemos... Dígame No, que estuvo súper bravo el tema del campeonato Así que... Ah, sí Atento, atento Porque al final del... Yo creo que casi al final del programa Vamos a estar tocando ya todas esas cosillas El hombre del maletín aparece de nuevo Uy, uy, uy Cuando está bajado que no pasaban estas cosas Oiga, pero nuestras palabras de la semana es también importante, profe Cobardía Cobardía Ah, porque parece que algunos se le están aconchando a los meados O ya definitivamente se le aconcharon Definitivamente se le aconcharon a los meados Sí Sí Ya le tirito la pera pesado Es que si es lo que pasa Mira, iban tan bien en la encuesta Habían unas que le daban hasta 15, 20 puntos de ventaja Y la última encuesta que sale le da apenas 3 Apenas 3 Sí Entonces, le bajó un susto ¿Sabes quién hizo eso? Lo mismo ¿Quién? Chávez, pues Chávez no quiso ir tampoco a ningún debate No quiso hacer ninguna declaración antes de las elecciones Ah, porque sabía que con eso podía perder Exactamente Pero le damos nuestro significado de la palabra ¿Qué es ser cobarde? Se denomina como cobarde a la persona que no afronta las situaciones que implican peligro a causa de sus miedos La palabra cobarde se emplea como adjetivo calificativo Deriva del francés cobarde ¿Qué significa cobarde? Ah, que le salió lindo Ah, sí Cobarde Cobarde Entre los sinónimos de cobarde están las siguientes palabras Miedoso Pusilánime Gallina Boric Achantado Tímido Boric Atemorizado Don Gualo Boric Temeroso Entre otros Y Boric Y Boric, claro Lo contrario a cobarde es valiente, cast, decidido Ese tipo de palabras Exactamente Valeroso, cast Claro God Emperor Las personas cobardes son aquellas que Ante una situación de dificultad o enfrentamiento Se sienten invadidas por un miedo desmedido que no les permite actuar con valor Por ejemplo Fue un cobarde, no se atrevió a defenderse ante sus atacantes Por ejemplo Fue un cobarde, no se atrevió a asistir a un debate Exactamente Hubo una silla vacía por ahí Claro, hubo una silla vacía Oiga, creo que Cass tenía una fotito ahí en la solapa Decía, ¿Dónde está? Y sería la foto de Boric Aparecieron todas las viejas así como con los carteles Y como, ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que bailó la cueca solo el Boric No se le va a apoyar este tipo, güey Claro No, no voy a decir Deidén Salón Claro No podías estar cobarde No, es que la excusa fue No, yo tengo una responsabilidad en el congreso Tengo que ir a votar el cuarto retiro Que le fue como el forro Ah, ahí tenís por güey Ah, claro Pero para lo del aborto Ni ahí, güey Ah, verdad No, es que después Y mismo se excusó diciendo que esa ley iba a pasar con o sin él Dijo ¿Esa ley va a pasar conmigo o sinmigo? Y pasó sinmigo Y pasó sinmigo Pero no, ahora necesitaban votos y no Y quedaron cortos de votos también O sea, si él hubiera ido a votar o no Daba lo mismo Pero claro, era más importante ir a votar el cuarto retiro Que ir a hablar sobre Qué va a hacer con las pymes Sí, pues Oiga, también los camioneros por ahí anduvieron criticando algunas cosas de este señor Porque quieren, creo que, implementar un sistema de ferrocarriles Para hacerle mucha competencia a los camioneros Así que también hay ojo con eso Pero mira, hay que tener mucho cuidado con el sistema de ferrocarriles Porque puede llegar a un grupito como el que comandaba Carlos Ominami People don't forget Exacto Donde en el año 71 Descarrelaron un tren Y mataron a no sé cuántas personas Pero si lo quieren hacer para tener un monopolio, profe Ah, la verdad del estado Obviamente Teniendo, no sé La distribución de todo tipo de cosas El monopolio, el gobierno Obviamente tiene la santidad por el mango en ese sentido Claro Oiga, pero ¿tenemos más definiciones de esta palabra? ¿O no? Sí, sí, nos dice, por ejemplo Hay otro ejemplo que dice Cada vez que pueden se burlan de ella Si no fuera tan cobarde Ya se hubiera enfrentado y defendido su postura Incluso hay casos en que la acción cobarde y negligente de un individuo Puede perjudicar a otras personas O a un país Por no asumir su responsabilidad Por ejemplo, el jefe le preguntó dónde estaban los informes Pero se cayó como un cobarde Y no dijo la verdad Por su culpa nos amonestaron a todos en el departamento Chau Entonces, como se ha expuesto ¿Qué es lo que se ha expuesto? ¿Qué es lo que se ha expuesto? ¿Qué es lo que se ha expuesto? Es que no tiene, digamos, ni argumentos Ni inteligencia como para enfrentarse Ya sea a un debate O, digamos, a un cuestionamiento No sé cómo decirlo Pero él sabe que tiene que quedarse callado mientras tanto Es que es lo único que le queda Porque si no, lo van a arreglar El problema es que ahora es Palos porque bogas Palos porque no bogas Claro Entonces Bueno, ay, ay, ay No me gustaría estar en los zapatos de Boric Oji, el otro día vi un meme Que decía Antes de hablar de Boric Ponte sus zapatos Y seré un loco abrochándose en un zapato payaso O un puta que me reí, güey Es todo caso Oiga, pero el que no es payaso Y que sí Trae lo mejor del mundo Es Rolandini, PT Obviamente, pues Que tiene la nueva forma de ver televisión Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido veo de más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de 3 horas Y si mencionan a Capital de los Simios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas Comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandini, más 569-7869-08 12 Más 569-7869-0812 Rolandino y PTB La nueva forma de ver televisión Déjale, grande Roland Grande Roland Oye, me estaban diciendo De que, uy, y ahora que se acaba el torneo ¿Cuál es la gracia de tener a Rolandino? Y yo les digo Pero cabro, está la gran final de la casa de papel Hay caleta de series, películas nuevas Incluso, tengo entendido Me pareció ver por ahí Que ya está Doom Ah, sí En buena calidad No en formato Perfecto ¿Cómo se llama esto? En ruso Videocamp Videocamp rusa Formato Videocamp rusa Claro Ah, excelente Así que hay que sacarle provecho a Rolandino Obviamente También ya en febrero se vienen los nominados los Oscars O el Oscar como tal El Oscar como tal Pero sí los nominados van a salir más o menos en esa fecha Un poquito antes Claro Los nominados finales Claro Así que usted puede ir ya interiorizándose de las películas con Rolandino y PTV Sí Oiga profe, dígalo bien fuerte por favor Ya Voy a tomar aire Pero como tan hueón Llegué a toser Oiga, los progres y los LGTB lo hacen de nuevo Oh, sí Oh, sí No hacen tanto reír Exactamente Organizaciones LGTBI+, exigen cambiar sede del Mundial de Qatar Tras dichos del presidente del Comité Organizador Veamos qué pasó, por favor ¿Qué habrá dicho el desgraciado? Dice Organizaciones LGTBI+, de España, cuestionaron a la FIFA Tras dichos del presidente del Comité Organizador del Mundial de Qatar Nasser Al-Kater No tenía ni idea cómo se llamaba Quien afirmó que las personas homosexuales que asistan a la cita deportiva No deben sentirse inseguras Pero espera que no realicen en público muestras de afecto y respeten la cultura local Me imagino ahí el loco, el Nasser Al-Katera y go No, 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 aquí nadie de mariconcito, güey No, no, este es un país decente No, no, los mariconcitos que se queden ahí haciendo sus mariconadas en sus hoteles, güey No, 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 en el estadio, güey Claro A los celedonios al dunates Dice A raíz de estas declaraciones, la Agrupación Deportiva Ibérica, LGTBI+, la Federación Estatal de Lesbianas, Gay, Trans, Bicesesuales, Intersexuales, puta que hay, güey Sí En Qatar, el coito entre personas del mismo sexo es un delito, con condenas que van desde la cadena perfecto hasta la pena de muerte, indicaron en un comunicado Mire, un país desarrollado Sí, es que esas cosas las del diablo Exacto Ejo del diablo, güey, ¿dónde mete la cola? Su código penal recoge que solo el acto de provocar o seducir a un varón a cometer actos de sodomía e inmoralidad está castigado con tres años de cárcel Además, en Qatar, los contenidos LGTBI+, son censurados en los periódicos internacionales, añadido Ah, ¿qué hace? Le colocan una foto encima ¿Los tarches con levin negros? Claro Dice, estas organizaciones insisten en que la celebración de las competiciones deportivas internacionales no han provocado ningún avance en los derechos humanos ni del colectivo LGTBI+, ni de las mujeres que se incumplen sistemáticamente en este país Pero a ver, a ver, a ver En esa línea Ya, dale Dice, en esa línea comentaron que la construcción de las instalaciones donde se celebrará el mundial del fútbol masculino 2022 se ha visto rodeada de denuncias sobre violaciones de los derechos de los trabajadores migrantes Por el contrario, la organización de grandes eventos deportivos contribuye a mejorar su imagen ante el mundo y tiene un aporte, un importante impacto económico y reputacional Hasta ahí, mira que hay una línea que es pero decidora de todo lo que está pasando Dice, se celebrará el mundial de fútbol masculino Eso, masculino No masculino de masculo, no De hombres No masculones Si quieres tener un mundial trans, háganos un mundial trans con juegos de azar y mujer sola Oiga, la otra vez vi un video de un partido de fútbol pero era con música No sé si usted vio ese video ¿Cómo? ¿Cómo eso? Era que tenían que patear la pelota al ritmo de la música y en vez de correr bailaban Ya Pero perdóneme por la palabra, pero más fletos no podían hacerlo Porque bailaban así en puntillas y le pegaban a la pelota y tienen que hacerlo todo con ritmo No Entonces si quieren hacer algo así, claro que lo celebren, pero obviamente estamos hablando de un partido, o sea, de un mundial de fútbol masculino Como dice usted, en un país donde se sabe también que las reglas acá son duras, son bien marcadas Me gusta, no, y lo quieren hacer hace como menos de un año antes del mundial O sea, se nota que no tienen idea de lo que cuesta comprar un mundial, perdón, digo, organizar un mundial En todo caso, oiga, estos tienen petrodólares así, pero le salen hasta por los pueblos Sí, así que don Nacer Alcatel, Alcatel Nacer Alcatel Estoy esperando el chequecito que me lo envíe, usted sabe En todo caso, le estamos defendiendo el mundial, así que Así como la carleta recibió el chequecito, yo también lo espero Claro, oye, pero en verdad hay que ser muy bueno O sea, ya, está bien que ellos digan, ya, que el mundial no va a favorecer nada a las comunidades LGTB, pero si el mundial no está hecho para eso Pero que no vayan, po Ahora que obliguen a España a no ir al mundial, a ver cómo van a quedar los españoles Sí, es súper simple, que estas organizaciones no se presenten ahí No, pero ellos quieren prohibir, prohibir, prohibir todo Pero siempre es la misma hueá, po, profe Ah, pero cuando tienen que defender, puta, nada, po Han defendido a lo mejor los derechos de estas mismas organizaciones LGTB ahí en esos países O en países que tienen restricciones más extremas, por ejemplo No están ahí, po Ajá, pero cuando fue el Juego Olímpico en China, no, po, ahí no, bien, qué lindo China, bien, vamos Sí, pues vamos China Entonces Y China también, po, es bien crudo en ese sentido O sea, viene al restrictivo en cuanto a las normas Sobre todo de los, de estos movimientos LGTB y todas Pero si te acordás que el otro día comentamos de que en China llamaban a ¿Cómo se llama esto? A que en la tele mostraran a hombres más varoniles y no tan afeminados Sí Y eso era netamente por los temas del K-Pop Que muchos chinos estaban como feminizando, feminizando, no sé cómo se dirá Ahí tienen, po, ah, el régimen Vamos a tener que empezar a aprender porque si siguen las encuestas como tal Aquí se van a caer los derechos Claro, se van a caer los derechos para todos, así que Exactamente Se van a caer puro izquierdo, no Así que, eso Oh, y, bueno, ahí Felipe Izquierdo yo creo que va a ser algún, algún ministerio Oiga, Felipe Izquierdo, el único izquierdo que conozco de derecha No, si al final se terminó siendo un infiltrado, güey Ah, sí, era un infiltrado Sí, era más zurdo al final Amigo personal del Don Gualo Ah, amigo personal Sí Mir, güey Tenía la pura cara Tenía la pura cara nomás Sí, pues Oiga, pero tenemos también noticias del mundo Uy, sí Esta nos quedó pendiente de la edición pasada Exactamente, nos quedó pendiente ¿Qué pasó con este beisbolista? Beisbolista italiano creyó por 15 años que era novio de supermodelo Perdió 650 millones ¿Qué clase de llana probó usted este? Ah, no, pero la otra eran de dólares Sí, este perdió menos En verdad yo creo que este igual tendría que haber estado en como tan hueón Pero, ¿cómo mierda piensas que eres novio de una supermodelo y al final no eres novio? Uy, por 15 años ¿Y por 15 años? Ay, ay, ay ¿Qué polería es por carta? Porque en ese tiempo no había WhatsApp Sí, pues Compañeros de equipo de Roberto Casaniga Descubrieron que la persona a quien le enviaba regalos y depósitos bancarios No era la modelo Alessandra Ambrosio Y es la media mina En todo caso, la manza woman Una poco usual historia protagonizó el beisbolista italiano Roberto Casaniga Casaniga Y de manera indirecta Digo, motherfucker La supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio Lo ocurrido es lo siguiente El deportista creyó durante 15 años que era novio de la maniquí Con quien habría mantenido una relación a distancia y a través de redes sociales Sin percatarse de que quien no hablaba no era Ambrosio Según indica Marca Citando a los medios italianos El jugador de 42 años y capitán del club Goya del Cole Mantuvo una relación mediante redes sociales con una mujer apodada maya El que sería el pseudónimo que tenía la modelo de Victoria's Secret Si bien nunca se reunieron mantuvieron una relación vía mensaje y llamadas telefónicas Incluso la primera foto que le enviaron a Casaniga era una de Alessandra de Ambrosio Lo que ocurrió mediante una llamada que fue realizada vía una amiga en común Producto de esta relación el deportista invirtió no solo tiempo sino que también dinero En la presunta modelo gastó en los 15 años unos 700.000 euros Entre regalos más de 659 millones de pesos Ay, 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 pero como tan bueno Como un Alfa Romeo mito nuevo Oye que se gana plata en el vóleo en Europa Oye todo caso Bueno es que ya los deportistas son bien pagados Y depósitos para tratar una supuesta enfermedad cardíaca de la mujer En un programa de televisión italiano El voleibolista confirmó el engaño Y que estaba además triste Inmerso en deuda Te la voy Un día estaba en la habitación A oscura Lo veo llorar Le pregunto que tiene Y me dice que se ha enamorado de una mujer Que está en cuidados intensivos Por una operación de corazón Y no puede ir a verla al hospital Porque podría enojarse Dijo su hermano Danilo Al ver el mal estado anímico de Roberto No, profe No equivocamos de noticias Esteban debería haber estado en la asociación Sí, la verdad que sí La farsa quedó al descubierto Gracias a los compañeros de equipo de Casariga Quienes, al saber que el deportista Nunca había visto a Ambrosio Presentaron una denuncia Contra la persona que estaba recibiendo el dinero Y se contactaron con una periodista Para llegar al fondo del asunto ¿Cómo se llama este programa del... ¿Del Chile Edición? ¿Cuál? El que descubría todas estas cuestiones falsas Ah, era como cazador de pareja No me acuerdo cómo se llama Sí, sí, una cuestión así Bueno, ahí si alguien se acuerda Que lo deje en la cajita de comentarios Por favor El nombre del programa Pero claro, una cuestión así Pues yo me acuerdo que en todos los... En casi todos los capítulos Siempre... No, es que estaba enamorado Y le habían mandado plata Algunos millones de pesos Y después investigaban Y no, la loca nunca existió Era un loco que recibe la plata Yo me acuerdo del caso Que había una señora Así como en Puerto Octavio Que recibe a la loca Y que el que hacía todo el trámite Era un loco que estaba en la cana En Santiago Pero yo digo ¿En qué cabeza, en qué mente Cabe mantener una relación a distancia? Y mantenerse todo este tiempo Enviando regalos Enviando cuestiones A todo esto Él nunca conoció a esta monólogos No Porque si ya por último Se lo hubiese conocido una vez Hubiese estado con ella Una vez ya se entiende a lo mejor Que ya pudo haberse quedado enganchado Pero el weón nunca la tocó No, y 15 años Y 15 años más encima Y ahora está lleno de deuda Al final La timadora fue descubierta Se llama Valeria Tiene 50 años Y vive en la región italiana de Cerdeña Y está buena Viene una vieja La noticia conmovió al mundo Del voley italiano Y un medallista olímpico de la disciplina Y es compañero equipo del afectado Paolo Cosi pidió respeto para él Digo He visto volebolistas weones Pero este la caca No dice Roberto es una víctima A la que hay que respetar No hay que compadecer Ni burlarse Tema weón Esta es una historia Que también le puede pasar a otros Porque hay debilidades humanas Y trampas de la existencia Dijo No profe No a mi tampoco me pasa ni cagando Yo creo que tampoco A toda la comunidad simia No le puede pasar una wea así No profe De verdad hay que ser No no podís tener una relación a distancia Con alguien que ni siquiera le he dado un besito Que no le he visto en persona No No pues nunca si se habla coco con ella Nada Ni remojado al coche yuyo Ni no Pero como O sea perdí 650 palos ¿Por qué? ¿Por mandar fotos? Es que Es mucha plata ¿Por fotos que puedes encontrar en internet? Y como tampoco te doy cuenta O sea Mira Si en verdad hay que ser muy weón Tomar una foto Nunca habrá sospechado Se habrá cerrado para sí mismo Y habrá dicho así como No Yo no hago esto Yo no voy a buscar Porque confío plenamente en ella Porque ahora es re fácil Colocar una foto en google imágenes Y te aparece el tiro De donde salió Pero tiene que sentirse muy solo este guión Para haber hecho eso Si Si Oiga Don Station Antes dinos la pausa Porque veo que todavía nos queda algo de tiempo Me gustaría tocar un tipita Ya que no lo pusimos en la pauta Pero Calza justo en este momento Ya pues cuéntenos ¿Y la teletón pues compadre? ¿Qué pasó con la teletón? Oiga si pues Ahí Bueno Se logró la meta Gracias a Dios Hizo soporte Estaba trabajando en ese momento Así que no tenía idea De qué estaba pasando Lo único que quise hacer después Es que había un cantante cubano Que no lo conocía nadie ¿Eh? Y que empezó con el Chi 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 Le 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 Viva Chile ¡Abajo el comunismo! Y salta el Rafa Araneda ¡Éjale! Claro Pero eso yo vi que se había transformado En Trending Topic En tendencia nacional Y hasta mundial El tema bajo el comunismo Y que a este loco le salió como del alma Esa cuestión así Sí Creo que sí Lo que salió del alma Bueno No creo que haya estado pauteado como tal Este gallo es que canta la canción Del taxi con Pitbull creo ¿Sí? Sí creo que es Por eso Yo la conocí en un taxi En camino del clan Esa misma Entonces creo que es él Voy a confirmar Pero sí Le salió del alma ese Abajo Oye En esa canción ¿Tú sabés qué mierda significa Ella hace vino? No No tengo idea Vamos a buscarlo ¿Será que pisará Que te pisará la website? Oh ¿Se imagina Cómo hacía el vino? Sí, por eso ¿Pisándose la website? Oh No, no quiero estar ahí No No, me dolió Sí Llevamos una pausita profe Y ya volvemos con más de Capital de los Simios La Capital De los Simios Quédate en casa con Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Solicita tu demostración gratis de 3 horas Y si mencionas al programa Capital de los Simios Tendrás un descuento al contratarlo Para más información o consultas Visita la página oficial de Facebook www.facebook.com, Rolandino y PTV O comunícate directo por WhatsApp al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Simios Oh yeah Cocó, cocó, cocó Magfly Gallina Magfly Oiga profe, cuéntale a la gente dónde nos puede encontrar, como siempre Ejale El día lunes o martes tempranito en la mañana Estará apareciendo el programa en Spotify Ahí para que tenga y comience la semana bien informado como corresponde El día lunes a las 22 horas En .fm.cl También nos puede encontrar ahí en la mejor radio online Con la mejor música y la mejor programación Así que ahí un gran saludo a Don Paco en la radio Exactamente Luego el día martes nos encuentran en YouTube Porque en YouTube está todo hermano Así que si no tiene Spotify, no se preocupe Nos puede escuchar por YouTube Y el resto de nuestras redes sociales Síganos en Twitter Síganos en Instagram Síganos en Facebook Que ahí estamos subiendo cositas He estado retuiteando hartas cosas entretenidas Así que Sí profesor, hemos vivido harto el Twitter Sí, sí Así que ahora aprendí a cómo usarlo A cómo usar el teléfono Ah claro O a cómo usar el tenedor El Twitter Ah ya Oiga, hablando de Twitter Estaba escuchando que se escuchan hasta ruidos de pajaritos de fondo Así que genial ¿En Twitter? No, en la grabación del programa ¿Ah sí? Sí Mir, qué bien Es que para que la gente vea que estamos también incluyendo a la naturaleza en nuestro programa Claro Oiga profe, ya vamos rápido con nuestra sección y con nuestro jingle que dice ¡Uh! Chile al día Chile al día Con el profe Estrecho ¡Wiii! ¡Qué marcianeque, profe! Sí ¡Qué marcianeque! ¡Qué Pablo Chile! Claro Nosotros deberíamos estar ahí en la palestra Deberíamos haber ido al cierre de la teletón nosotros ¿Cierto? Sí Cuando estuve llegando ahí en el estadio Claro Todos coreando Sí Oiga profe Hablando de gallina Mcfly ¿Eh? Lo pasó harto re mal Mi compadre Guatón Don Lalo O como lo dicen El Mechero El Mechero Lo pasó harto mal El Mechero lamentablemente Oiga Este loco tiene como Más personalidades que fragmentado Todo caso El Mechero El Volteretas El Cifras El Amarillo El Amarillo De veras Que ahora para los comunistas es el amarillo Sí Oiga ¿Qué le pasó a Don Walo en esta ocasión? Mira Fue a Talcahuano Que lo agarró con la mano Claro Lo agarró con la mano Y quería juntarse con todos sus seguidores Con los 10 que llegaron Nada Si Seamos justos Bien como 30 Ah ya Y No se encuentra con nada mejor que una mujer La mujer guanaco La mujer guanaco Sí Le tiró La mujer mojón Le tiró el tremendo pollo el loco Así pero Con gana Un gargajo de aquellos Sí Pero sabés que Algo hay ahí Algo extraño hay ahí Porque justo Boric No sé si en la Malagüeya o qué Se acerca a la mina ¿Puede ser infiltrada eso usted? Sí No sé No sé No porque va de frente Así como que estuviera pactado Y la loca le tira el medio pollo en la cara Y le tira agua Pero que no sé No sé Profea Todos quedaron así como ¿Qué pasó acá? Y uno de los guardaespaldas de Boric Le pega el medio en Ike Corneta Así pero ¡Paa! El lóxico ¿A la mina? Sí ¡Oh! Y la mina así como Como que se cae para atrás un poco Y empieza Porque todos quedaron así como ¿Qué pasó? Y la loca va y empieza a gritar Liberar Liberar A los presos Por luchar Y estaba con un loco al lado Que también se puede gritar lo mismo Que estaba con la bandera El consejo a todas las tierras Ah o sea Le tiró el gargajo por amarillo Y claro Claro Era uno de los mismos de ella Es que Boric en una de sus tantas volteretas Dijo en los medios de prensa De que Él estaba a favor del indulto Pero con condiciones Que no iban a indultar A los que saquearon A los que quemaron A los que Eh Hicieron barricada Entonces yo digo ¿A quién chucha va a Indultar? Si tú Ádale Como decía Rondamón Si Entonces claro Está bien en el rostro Así como que Que no Y después Encara a uno de los Que está con Con Boric ahí De la comitiva Y le dice Ay Si los hueones me pegaron Posida Y el loco le dice Oye Bueno y qué Y la loca le dice Bueno y qué Como andáis chupándole El pico a hueones amarillos No y la loca Era terrible fleite Pero terrible fleite Bueno Votante de Boric igual Pues profe Claro Usted quiere que iba a votar Por casa esa vida No 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 jamás No Yo creo que Que quiere ser una votante De Arte Claro Puede ser Claro Y que se metió ahí Entre medio de la De la manifestación Y logró Uy Llegó a primera fila Entonces no sé Bueno no sé Bueno mire Leamos un poquito la noticia Dice Mujer escupió y arrojó Agua a Boric En actividad De campaña En Talcahuano Mientras el diputado Por Magallanes Avanzaba saludando A sus adherentes La agresora Que estaba entre la multitud Irrumpió en contra Del abanderado Por aprueba de dignidad Al mismo tiempo Que le proferiría Múltiples impropiarios Y la consigna Liberar a los presos Por luchar Dice Una agresión Que no pasó A mayores Sufrió la tarde De este domingo El candidato presidencial Gabriel Boric Tras participar En una actividad De campaña Que se estaba Llevando a cabo En la ciudad De Talcahuano Mientras el diputado Por Magallanes Avanzaba saludando A sus adherentes Una mujer Que estaba entre la multitud Escupió al abanderado Al abanderado Y posteriormente Le arrojó agua Desde una botella Al mismo tiempo Que le profería Múltiples impropiarios Y la consigna Liberar a los presos Por luchar Asimismo Desde el comando De Boric Le bajaron el perfil A la situación Mientras que el candidato Calificó el hecho Como una muestra De afecto Si está muy cagado Este huevo Uy pero yo recuerdo Que a este loco También lo quisieron Mucho ahí En el parque forestal Esas fueron Muchas muestras De cariño Y afecto Que manera De darle muestra De cariño A ese hombre Es que sé Que lo vieron Que estaba coloradito Tenía mucho calor Entonces le echaron cerveza Decimos que no andaban Con agua Entonces le echaron cerveza Para que se refrescara Entonces yo también Tengo derecho A demostrarle todo Mi afecto Cuando lo vea en la calle Claro Si Que bien Bueno Dice al respecto Su contenedor Su contendor Al sillón presidencial José Astudio Cas Se refirió por medio De las redes sociales A la agresión Condenando la violencia La violencia Se condena siempre Y es extremadamente Violento Que alguien te escupa En la cara Solo por no compartir Tus ideas Inaceptable agresión A Gabriel Remarco Lo mismo hizo Por su parte La presidencia Del PPD Natalia Piegretili Piegretili No sé cómo se llama ¿Y quién es? No tengo idea ¿Qué es el PPD? ¿Quién es el PPD? Esta loca fue la que sacó 0,0% en la senatorial de Santiago Algo así Y no se 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 Así es como La revolución Se come a sus mismos hijos Exacto Exacto Pero me huele Me huele a A chanchullo No yo creo que no profe Yo creo que no es chanchullo Yo creo que igual hay gente Ya un poco más anarquista En ese sentido Y lamentablemente Se encontró con una Nada más Ahí tienen también Para que comparen La gente que vota Por la izquierda O la extrema izquierda Versus la gente Que es de centro O ya De derecha Yo no lo he visto A ningún Adelante de 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 Y mira Para que estamos con cosas Si a nosotros No nos gusta algo Vamos y bombardeamos La moneda de una Así ya Exacto Çica Para que Andar tirando cargajos Nosotros tuvimos Un palazo Con M16 Strike 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 Nada Andar pegándole Corneta Nosotros le hacemos De desaparecer nos van a bañar en todo caso Paco, si a tu radio le pasa algo por esto es todo culpa nuestra las sospechadas advertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de .fm.cl ni siquiera nosotros mismos exactamente, no estoy de acuerdo con lo que pienso y como lo dijo el weas también del, quien fue el Navarro el Navarro también dijo como que no estaba de acuerdo con lo que pensaba o fue un diputado hace poco si fue un diputado pero no fue Navarro pero no me acuerdo con quien fue, parece que Gonzalo Inter, parece que fue Inter bueno de la misma calaña oye pero le ha tenido pesarle don Waldo lamentablemente porque después tuvo un programa en la mañana en el programa Mesa Central donde invitaron a los dos candidatos, entonces estaba por un lado desde Taccahuano estaba Gabriel Boric y desde Antofapasta estaba José Antonio Cap entonces en la entrevista que le estaban haciendo a Boric el loco estaba con un audífono que es lógico para que pudiera escuchar las preguntas del estudio si eso está bien claro el problema es que tuvo un exabrupto entre medio y dijo no alcanzo a leer cuando entre comillas pensó que estaba tapando el micrófono es muy weón el weón estaba terriblemente pauteado si, tenía un sonopronter al frente el weón yo por eso mire yo no había cachado pero salían unos memes en donde salía en un espejo atrás el jaue con una pancarta y el weón decía yo no alcanzo a leer claro entonces pero pasó viola o sea desde Mesa Central no le dijeron nada porque después dijo no es que estoy aquí en una reunión con alcalde así como sacándose la pero ese no alcanzo a leer no tenía ni pie ni cabeza o sea no tenía por dónde decir porque tampoco había una pregunta escrita en la tele no no o sea no tenía por dónde sacársela y tiene la noticia ahí un profe para que la podamos comentar si mire dice video no alcanzo a leer la particular soplada a Boric en medio de entrevista y es que en medio de una pregunta de Iván Valenzuela el diputado empezó a hacer gestos a quien estaban detrás de cámara deteniendo por un minuto la entrevista Gabriel Boric candidato presidencial de Abro de Dignidad fue consultado por diversos temas en Mesa Central de Canal 13 donde vivió un particular momento y es que en medio de una pregunta de Iván Valenzuela el diputado empezó a hacer gestos a quien estaban detrás de cámara deteniendo la entrevista dame un segundo Iván indicó Boric mientras le decía a sus colaboradores no veo nada no alcanzo a leer perdón me están diciendo algo atrás es que estaba en una reunión con un alcalde se disculpó posteriormente consultado por Iván Valenzuela sobre su participación en el programa Bad Boys de Parisi el abanderado de izquierda señaló que lo estamos evaluando no te puedo dar una respuesta definitiva al respecto estamos evaluando la situación con nuestro equipo dijo claro qué respuesta definitiva va a dar si ni siquiera sabe claro no tengo la cifra en este momento pero lo importante hoy en día yo entiendo la distinción entre votante y la persona de hecho yo creo que los votos se ha demostrado una y otra vez que no son endosables muchas veces los candidatos con alta popularidad o alto respaldo no le pueden traspasar esos votos aseguró Boric ahora ahora cuando tenía muchas cercanías y mucha afinidad con el programa de París sí supuestamente no mira ayer empezó la franja presidencial y todo lo que dice Boric es guiño guiño para los electores de París vamos a bajar los sueldos dijo yo me voy a bajar el sueldo y diputados y senadores también a la mitad y la otra mitad la voy a donar a una fundación que se va a llamar mi casa es como Jackson fundación mi padre leí un twitter que me cagué la risa que decía Jackson se conmovió tanto con la historia en la teletón que decidió donarle 500 lucas a Giorgio Jackson y hasta Cast salió a a trolear a Boric dice en un tweet puso no leo nada le dice Gabriel Boric a sus asesores en medio de entrevista con mesa central con razón no quiere debatir porque nadie lo puede ayudar a contestar las preguntas en la puta es una verdad ¿y qué dijo el otro? nada ah y el otro se equivoca ya pero si le conviene oye si esta cuestión es vera Chávez mire también quería hablar un poquito del contexto del tema de que uno hace campaña del terror o la gente a lo mejor que piensa diferente a estos tipos de ideologías hace campaña del terror yo por ahí vi un video de un wea en facebook en donde decía que desde que Pinochet dejó el poder siempre la derecha o la centro derecha estaba asustando a la gente con que se iba a venir el comunismo y que yo recuerde no es así como tal yo que recuerde cuando no sé las primeras elecciones de entre Pinochet perdón entre Elwin y Vigi por ejemplo o las posteriores nunca se asustó a la gente ni tampoco se hizo campaña del terror de que íbamos a estar en un régimen ya comunista o que estábamos tan polarizados como ahora mira yo recuerdo haber escuchado en la campaña de la Bin Lagos que decían que si Lago ganaba como era PPD cercano al socialismo volvería el gobierno del chicho ah claro pero Lagos terminó siendo más derechiste que todos los demás bueno con Bachelet lo mismo no esta sí que sí porque esta es socialista y además doctora y son gobiernos de mierda dos gobiernos de mierda pero no fue tan terrible como lo plantearon si yo recuerdo que se implantó por primera vez el tema de Chilesuela con Piñera y Guille ah claro ahí sí se implantó eso claro y ahora dicen pero si ahora ya estamos como Venezuela porque cuál es la diferencia claro en todo caso están todos los buenos aquí sí pero son los que arrancaron los que quieren un futuro mejor las ironías de la vida profe sí imagínese el buen que llega a Chile justo el 18 de de octubre claro el 18 de octubre no y el 18 de diciembre profe ah también no pero tenemos fe en que esta la damos vuelta como se dice vamos a hacer la gran u de Chile sí te crees no sé mira para seguir con el con el fin de semana fatal para para Don Gualo él no se decidió a ir al al programa supuestamente lo habían invitado para este día martes pero él dijo lo estamos evaluando y queremos ver si podemos ir el día viernes desde los bad boys le dijeron no hay problema usted venga cuando quiera martes o viernes pero venga claro el drama es que Boric va a perder si va y va a perder si no va pero que le conviene más en este sentido a Boric dispararse la cabeza que siga el ejemplo de Allende claro y quedar como héroe claro y quedar como héroe no porque ya ni siquiera enterrándose en un búnker se la puede sacar oiga todo esto es una pregunta nada que ver con Boric pero Allende por qué mierda usaba casco militar si se disparó el hueón es que no quería que nadie le disparara él quería dispararse solito es una pregunta histórica pregunta válida también hoy andamos maldados si tío nos van a bañar de todos lados este programa lo van a sacar después en cara cuando en 15 años más somos candidatos al presidente de la junta de vecinos nos van a sacar esta cuestión así como usted hace 15 años dijo esto yo no voy a decir estamos haciendo la gran jamones si lo dije que ah claro a los yercos a los yercos no estamos haciendo la gran jamones kaiser si verdad ahí si que todos los detectores están guardando estos videos nuestras palabras pueden ser usadas en nuestra contra no podrán y serán usadas en nuestra contra exactamente entonces para cerrar el mal día de Boric le tiraron un pollo lo agredieron le fue como el forro en la entrevista de mesa central después mágicamente Kass aparece en CNN Internacional no vi la entrevista pero me dijeron que fue pero brillante oye yo entiendo que Boric también dejó plantado al periodista ese enero si pero es que Kass lo hizo así como de una manera brillante y que más encima el periodista tranquilamente lo dejó hablar de todos los temas entonces no lo interrumpían acá como con puros temas ñoñoinos no pero es que acá los ñoñoinos interrumpen con cuestiones que son poco importantes no importan a ellos nomás que están que están arriba en la pirámide claro entonces además de eso llega Diosdado Cabello que nadie tenía idea que estaba en Chile ese loco pasó por conchar en serio y que hace asegurar acá ya pero yo le prohíbo la entrada o sea está bien no sé que vengo en el NN pero tenía dos y otra es la mano derecha Maduro perdón 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 me equivoqué me equivoqué me equivoqué no es Diosdado Cabello mi fe de rata fe de rata fe de roedor como se llama este desgraciado Guaidó ah pero Guaidó no va a apoyar a a Boris no pero lo que pasa es que llega Guaidó y se pone a hablar y lo entrevistan también me parece que también fue en mesa central o en el programa el 7 y empieza a hablar de que Chávez parte exactamente igual que Boris haciendo la misma propuesta para mí que usted tiene un efecto Mandela pero brutal el que estaba hablando fue Leopoldo López ese me invito ese me invito fe de roedor de nuevo ya estoy clarito está tomando de la mala parece profe es que estoy tomando pura agua es el problema ahí está está haciendo cortocircuito ya ver dale tú claro a él lo a él lo entrevistaron en mesa central yo vi en la entrevista y bueno ¿cómo se llama este Iván Valenzuela? Iván Valenzuela claro le preguntaba si con el Boris podía pasar lo mismo claro él dijo que recomendaba a la gente no votar por una persona tan afín a Maduro y el Iván Valenzuela se le engrifó un poco yo no sé de qué tendencia será ese gallo son todos suburdos pero se le engrifó un tipo y le dijo que no que Boris que era mesurado que Boris no era igual que él siempre ha condenado a la violencia la cosa es que él le empieza a dar los ejemplos decía que Chávez empezó así empezó como un tipo mesurado empezó como un tipo que estaba también abodenándose con todo el mundo pero una vez que llegó al poder cagó pistola a Venezuela y que eso obviamente podía pasar en Chile y el Iván Valenzuela le hacía hincapié en que en ese tiempo Venezuela era su sistema político era muy muy corrupto y le decía sí era corrupto pero no más que ahora o sea era como cualquier país a lo mejor que estaba en vías de desarrollo porque en ese tiempo Venezuela sí estaba en vías de desarrollo era un país rico y no era más corrupto que cualquier otro y tenían cierta estabilidad pero una vez que llegó Chávez al poder se puso mucho más corrupto y bueno ahí tiene las consecuencias Chample entonces eso también fue para mucha gente o sea el que es votante de Boric va a seguir votando por Boric eso lo tenemos claro pero el que está indeciso es mucha gente la que está indecisa más de un 30% de los votantes que votaron en primera vuelta no tiene decidido su voto entonces cosas como esta inclinan la balanza para el otro lado o por último desincentivan a que ellos vayan a votar por Boric y más encima después en la noche a eso de las 9 de la noche en el programa Bad Boys de Reto Higgins donde participa Franco Parisi aparece José Antonio Kast y en ese programa a Kast lo trataron con Cedita o sea y Kast lo trataron con Ceda o bien Kast salió jugando como sabe hacerlo mira partamos la base que los periodistas nunca fueron irrespetuosos nunca lo interrumpieron salvo una vez el que más interrumpía era Franco Parisi pero obviamente Franco también está haciendo campaña no hay que ser ciego Franco está haciendo campaña para con años más está claro pero hubieron muchos guiños incluso del mismo Franco Parisi para Kast al hablar de que el equipo económico de Kast era brillante de que lo que había hecho de ir a Estados Unidos también era espectacular pero lo bueno es que en cifras no oficiales pero por el conteo que lograron hacer los Bad Boys habían más de 200.000 personas en vivo viendo y se transformó en el streaming con récord a nivel nacional claro más de 200.000 es mucha gente es mucha gente y creo que ya van como en 3 millones de visitas en el video lo más probable mira lo estuvo transmitiendo Radio Bio Bio y Mega Noticias en directo en sus páginas web en directo en sus páginas web tenían el enlace para que tú lo pudieras ver entonces fue algo de interés obviamente se colgaron muchos medios regionales también diarios y otras partes en donde Kast si salió jugando estaba relajado estaba tranquilo mira aquí tengo el resumen que da Bio Bio Chile que dice Kast se enfrentó a los Bad Boys respondió de economía pensiones y seguridad en programa de París el candidato presidencial del frente social cristiano José Antonio Kast asistió al programa online Bad Boys encabizado por Franco París para conversar sobre economía pensiones seguridad y escasez hídrica entre otras materias durante la entrevista mostró bastante puntos en común con el representante del partido de la gente e hizo con tantiquiño a sus votantes cerca de 900.000 en primera vuelta sobre todo en la zona norte del país a las 21 horas de este domingo comenzó la entrevista a José Antonio Kast en el programa Bad Boys liderado por Franco París y transmitido a través de YouTube el representante del partido de la gente obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta obteniendo cerca de 900.000 votos en ese sentido el PDG anunció una consulta ciudadana para determinar a qué candidato apoyarán institucionalmente en el balotaje a esta instancia el aspirante del frente social cristiano se mostró de acuerdo con muchas propuestas de su adversario en primera vuelta y realizó con tantiquiño a sus votantes economía, pensiones proyectos de matrimonio igualitario seguridad y escasez hídrica fueron parte de las temáticas que generaron mayor atención Gabriel Boric también confirmó su presencia en Bad Boys para el próximo 10 de diciembre a las 21 horas sin embargo hoy puso en duda su participación y pidió aclarar el supuesto encuentro entre Kast y París en Estados Unidos y al final el mismo París se dice no, aquí no nos juntamos a mí no me llamó nadie yo no me junté con ningún equipo de Kast nada entonces era como ¿para qué? o sea Boric está pidiendo aclarar un supuesto un supuesto Cawin claro que se juntaron los dos como para cagárselo a él claro y claro el tema es que si Boric va le van a hacer preguntas le van a hacer preguntas técnicas porque a Kast le hicieron preguntas bastante técnicas y salió jugando incluso en una se equivocan una cifra y el mismo reconoce y dice no, no, me equivoqué estoy igual que el otro es más a Kast en un momento se le sale hasta un weón claro yo no vi eso y para mí porque Kast estaba tan relajado que se le sale así como me parece que están hablando el rodeo que fue cuando están hablando el rodeo entonces dice no, llegan tenemos todas estas tradiciones y se celebra la fiesta pues weón así como pero le salió como estando muy tranquilo muy en confianza los periodistas se portaron súper bien hubo uno solamente Giancarlo Barba Barba Guilata que dijo que desde el partido de la gente a él estaban llegando mensajes en ese momento y que más de la mitad le decían que iban a votar nulos entonces Kast dijo eh están en su derecho así como la idea mía es venir a hablar acá con ustedes para hablar sobre mi programa lo que podamos tener en común y que la gente decida libremente así salió jugando y el cierre que se mandó el speech de cierre fue genial no lo interrumpieron lo dejaron hablar todo lo que quisiera parte incluso aclarándole a Franco París que si él es presidente y él tiene que responder por el tema de las pensiones va a tener que hacerlo o sea al tiro del traita si creo que le dijo que como fue que ah le dijo vas a tener que hacerte cargo en caso de una condena y cumplir no más claro en caso de una condena vas a tener que hacerte cargo de esa situación y cumplir al tiro así claro pero el drama es que por ejemplo el diario El Mostrador así con una imparcialidad famosa dice Kast en Bad Boy insiste en relativizar deuda de París con sus hijos y reafirma construcción de zanjas para frenar la migración pero estamos hablando del mostrador al post profe pero igual que no puede ser tan tendencioso pero que eso es hacer campaña por el otro post profe si para que andamos con cosas entonces yo creo que el tema central incluso en la entrevista no fue tanto en la entrevista que fue brillante pero llega el momento en que se va a Kast y cierra el programa y yo le pido a toda la gente que se quede a escuchar los minutos finales del programa cuando ya está Franco París con el equipo y están hablando entre ellos y Franco París se va y bueno que uno le dice le quiero volver a insistir a Boris que no tenga miedo que venga y París le dice no no para 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 no bueno si él quiere venir que venga si no si como que salga de la cresta y empezó a tirar palabras de grueso calibre si se molestó París si porque dijo bueno aquí nosotros somos la vedette ellos son ellos son como la casualidad aquí como queriendo decir los votos son nuestros y los que van a decir la elección somos nosotros no tenemos por qué andar rogando a nadie menos un huevo obvio si no tienes por qué andar rogando a nadie y el oro insistía no es que es para ser más democrático no bueno si ya lo invitamos el huevo incluso le dijo así si ya lo invitamos el huevo si quiere venir que venga claro está picado pero son oro puro son minutos finales me tinca que no va a ir ese huevo porque lo van a hacer mierda o sea no es que lo hagan mierda sino que le van a hacer las mismas preguntas que le hicieron a Kast yo creo no van a ser muy diferentes y la respuesta es obviamente que van a ser muy diferentes a la que dio Kast al menos que se me metí ese huevo ni se tiña el pelo o se empieza a dar más volteretas de las que se ha dado claro y responde a lo mismo pero en su programa obviamente que no está en mantener la FP no está en dar apoyo a carabineros hay muchas cosas que son diferentes del programa o sea de hecho son completamente diferentes ambos programas el de Kast y el de Boric bueno en volteretas ayer en la franja política dijo que se necesitaba más carabineros en serio pero lea entre líneas o sea lea también el sub mensaje ya se necesita una policía bolivariana o se necesita una policía ciudadana yo creo que eso es lo que él quiere no pero él dijo carabineros así mostrar banderas chilenas atrás así con muchos gestos no ese hueón va a refundar carabineros si está claro pero me refiero a que el mensaje que está dando es contradictorio en ese sentido es que el mensaje siempre ha sido contradictorio el hueón ahora dice que no que no va a condenar la violencia imagínese el otro día se mandó un twitter diciendo que todas las comunidades digamos evangélicas o algo así le daban su apoyo o más de 100 comunidades de cultos religiosos le daban su apoyo pero el hueón nunca condenó las quemas de iglesia el hueón nunca condenó todo lo que pasó con respecto al culto en ese sentido para el estallido y posterior nunca es que ahora hay que sumar votitos de donde sea si es el punto entonces ya mucha gente no le cree mucha gente lo escucha y claro ve un logo con piel de oveja nomás el viernes hay debate en la Archie debate radial que él no se bajó no se puede bajar ¿no se puede bajar? no porque ya está confirmado y si se baja del debate de la Archie ahí se que pierde y después el día lunes se hace el debate de Anatel yo no sé si vaya a la Archie pero el de Anatel yo sé que no se puede bajar no pero el de la Archie el del Archie en la mañana pero es que el tema de la Archie que sobre todo en regiones que es donde él necesita más votos la Archie la radio en sí en general es muy escuchada en localidades chicas la gente no ve tele la gente escucha radio todo el día claro entonces ese debate va a ser transmitido íntegramente por la radio y por las radios regionales las radios locales esas clásicas radios que de repente dicen oiga llamó el Lucho vecina y le dice que va a traer dos sacos papas ya déjale claro porque como no hay teléfono ni señal la gente se comunica por la radio sí pues entonces si Boric no hace eso va a quedar como el candidato de Ñuñoa y no le va a alcanzar para ganar o sea está obligado a ir al del Archie y tratar de de comportarse no sea yo creo que si ya se baja del programa de París y es posible que no asista al del Archie el de Natel no se lo va a poder sacar con nada ya se sacó uno y en CNN se sacó varios debates y hay varios debates que no ha ido imagínense a cuánto estamos a 10 días 11 días y no ha debatido en nada y el mismo dijo en su cierre digamos de la primera vuelta que iba a debatir de todos los temas con casa de todos todavía no se presenta nada es que sabe que cada vez que se va a enfrentar a casa va a perder claro de verdad no tiene cómo ganar la casa entonces debe estar cagado de miedo el pobre yo recuerdo que pasó que fue también interesante en el Bad Boy que mata mala para variar se mandó una columna en la tercera pero fue hizo mierda París y obviamente trató todo aquel que siga a París poco más que un malnacido literalmente si no lo trató pero como el forro y por qué tanto llevocó a la mujer chilena por supuestamente por las deudas de pensión y que en el fondo la mujer chilena es la que va a decidir en esta campaña llevocó a esa mujer chilena que vota siempre como para que vote responsable y que o aquel candidato que ose ir al Bad Boy porque será visto como un defensor del fascismo no más que del fascismo sino que de abusadores de mujeres una cuestión así ah ya abusadores de mujeres no y París se dijo yo a Matamala lo espero el bar yo a Matamala lo voy a repasar personalmente el día martes si que lo tengo ahí así que ese programa el día martes va a estar re bueno y además el día viene yo creo que el programa va a tener más audiencia porque va a haber más morbo va a haber más gente mirando y de muchos más medios se van a colgar entonces va a estar más expuesto pero el martes van a hacer un programa ellos solos los ellos solos sí me parece que está invitado a Matamala en los Bad Boys ¿ah sí? sí pero no sé si va a ir o no porque parece que no así como yo lo tengo listo lo tengo guacheito pero no no creo tampoco que ese presidente Matamala si los surdos son cobarde si eso es verdad eso es verdad así que dato dato importante este sábado o sea próximo sábado sábado ¿cuánto será? 12, 13 por ahí sí más me crece ya en Pedro de Valdivia con 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 los leones no vos con Bilbao ¿ya? ¿dónde está el metro? ahí va a haber un un gran banderazo y y marcha por casa así que todos invitados yo creo que vamos a estar ahí cubriendo esa actividad como el año excelente a las 11 de la mañana están todos invitados van a estarse temprano los sábados buena oiga vamos a una pausita profe y ahora volvemos con el último bloque de la capital de los Sibios la capital de los Sibios estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los Sibios le salió como orgasmo profe sí oh yeah ¿qué tiene la silla donde está sentado? oh yeah oh yeah esas cosas que venden en Witch claro oiga profe mire tenemos una columna interesante esta semana yo iba a traer una columna del escritor ese no me acuerdo cómo se llamaba que usted me dijo la semana pasada ¿el Vargayosa? no el otro el que hace la belleza pensar ah el Warner sí pero no lo traje ah ya ok lo que pasa es que quería leer una columna de Iván Poduje que salió en el diario en la tercera y se llama yo no te creo Gabriel oh ¿chan? veamos qué dice la columna profe ¿qué dice? dice así el metro de Santiago era conocido internacionalmente por su nivel de servicio y tecnología hasta el 18 de octubre de 2019 cuando pasó a la historia por recibir el peor ataque desde los bombardeos de la segunda guerra mundial toma así no más esta tragedia partió cuando estudiantes radicales organizaron evasiones masivas en decenas de estaciones hasta desestabilizar la ciudad y quebrar el orden público lo que generó un efecto dominó y dejó una estela de destrucción y dolor en cosa de horas pasaron de saltar torniquetes a destruirlos con martillos y de gritar por los pasillos de las estaciones a reventar vitrinas y vagones dejando trabajadores heridos y traumatizados la locura se propagó al exterior enajenando a manifestantes y grupos organizados que lanzaron bengalas toallas con acelerantes y bombas caseras hasta dejar un tercio de la red de metro en llamas afectando seriamente la calidad de vida de millones de personas cuesta explicar fuera de Chile que el candidato que libera las encuestas para ser presidente fue protagonista de esta barbarie Gabriel Boric Font no solo homenajeó a los estudiantes que iniciaron las evasiones sino que los consideró como algo demasiado positivo y bueno en un programa de televisión y exigió un indulto para liberar a las personas formalizadas por ataques incendiarios saqueos robos y maltratos a policía aunque ahora se estén dando vuelta la chequeta exactamente en los días más violentos del estallido la coalición con la cual gobernaría Gabriel Boric si es electo impidió que se impusiera el estado de derecho para detener a las turbas y saqueadores los rostros más importantes del partido comunista y el frente amplio minimizaron las marchas violentas difundieron noticias falsas sobre centros de tortura y calificaron cualquier represión de carabineros como una violación de derechos humanos dejando a miles de víctimas en la más completa intervención pero todo cambió luego de la primera vuelta de un día para otro ese carabinero boric fue reemplazado por un político moderado con otra vestimenta y un nuevo discurso una versión criolla del mito de William Campbell que ya no quiere indultar delincuentes ni refundar carabineros sino que aplicar mano dura a los delincuentes y a los narcos si antes prometía garantizar el derecho a la vivienda para migrantes indocumentados ahora viaja al norte para exigir que se refuercen las fronteras solo para recuperar los votos que perdió Enrique y Antofagasta las encuestas parecen indicar que sus volteretas funcionen y varios analistas se compraron la tesis de moderación del candidato y de su coalición Carlos Peña afirmó que su doble discurso era hipócrita pero necesario sin reparar el daño causado por aquel boric que emocionaba recordando a los radicales evadiendo a patadas el metro Eugenio Tironi se puso religioso y apeló a la parábola del hijo pródigo señalando que había llegado el momento de reconciliarse con los jóvenes del frente amplio que antes los basurian aunque sus travesuras les hayan costado al país miles de millones de pesos pero no fue el único luego de la primera vuelta se armó una verdadera procesión de líderes de la concertación para besarle la mano al joven heredero yo siempre voté por ello dice pero no puedo tragarme este sapo yo creo que en la moderación de Boric yo creo perdón dice no creo en la moderación de Boric porque no pude sentir en la calle el impacto que generó la violencia que él disfrazó de desobediencia civil y que trató de indultar su nuevo discurso no me cuadra por la indiferencia del antiguo Boric con las víctimas de San Borja la bonilla de Antofagasta o el desolador centro de Valparaíso no imagino cómo un político que miró para el lado ante estos hechos ahora tendrá la responsabilidad para evitarlos con aliados que veneran a Maduro y o que han sido denunciados entre los 10 mayores antisemitas del mundo como Daniel Hadwell ¿cómo va a insertar nuestro país con todo este elenco? ¿con qué autoridad dirigirá a los mismos carabineros que quería refundar por violar institucionalmente los derechos humanos? todos podemos cambiar de opinión pero no borrar de un plumazo las consecuencias de nuestros actos que en el caso de Boric y en un ámbito de trabajo fueron nefastas luego del estallido tenemos una ciudad más insegura y segregada con un daño patrimonial invaluable por ello no tengo más remedio que ser un firme opositor a Gabriel Boric si gana la elección para exigirle como ciudadano que repare el daño causado y que resuelva las urgencias en la ciudad y vivienda que siguen ausentes en su doble discurso wow potente buena la columna profe buena la columna muchos de las personas que están indecisas piensan igual muchos no le creen pero bueno lamentablemente sigue ganando adherente y hay gente como dice también la columna que se está comprando el discurso es que ese es el problema ese es grave si mira para aclarar algo más de lo que está en la columna el famoso mito de William Campbell es el de Paul McCartney que dice que Paul McCartney murió y que William Campbell lo reemplazó ah ese es el mito de William Campbell claro a eso se refiere con el mito de William Campbell o sea como de que mataron a Boric y lo reemplazaron por otro que está con sedita más calmadito que le dieron agüita a Pasiflora claro agüita al Carmen claro pero es que en todo caso para los que no sé tenemos un poco más de recorrido político por así decirlo o que hemos analizado política ya sea por harto tiempo o por poco tiempo nos cuesta creerle a Boric con este nuevo cambio imagínate que el Don Walo está en el programa de Don Francisco siendo que el mismo dijo que Don Francisco era un fascista nefasto ah y va a ir a su programa entonces claro está en su programa riéndose cagándose la risa compartiendo con él ¿cachai? si porque claro esto lo estamos grabando el día lunes y el día lunes en este momento está al aire con Don Francisco entonces yo no sé si Boric ha hablado mal de la Teletón también si en su tiempo habló mal de la Teletón pero años atrás claro pero bueno la columna está muy bien redactada y hace que el que la lea se cuestione y piense también cómo ver desde otro prisma el nuevo Boric que anda circulando porque yo le aseguro que si sale electo ya el 20 de diciembre va a cambiar y va a volver a ser el mismo de antes si va a volver a ser el mismo de antes mira hay un tema que les pasa a los zurdos con la Teletón y está dado principalmente porque según ellos las empresas privadas no deberían intervenir en algo que el Estado debe hacer para ellos la Teletón no debería existir porque el Estado debería garantizar a todos los niños y a todas las personas en este caso con alguna situación de discapacidad el tratamiento y los centros y obviamente todo eso pagado con impuestos y bla 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 entonces ellos les carga de que una fundación privada entregue un servicio que debería entregarlo al Estado y el problema es que esta fundación privada lo hace bien y más que bien lo hace muy bien no le pregunta a nadie si tiene plata o no tiene plata ellos te tratan a los niños yo creo que va por otro lado yo creo que a ellos les carga que no sea del Estado porque si fuera del Estado habrían operadores políticos habrían compañeros dentro de los centros con apitutados habrían sobresueldo habrían listas de espera o sea no funcionaría al igual que los hospitales públicos exactamente entonces a ellos les carga eso y les unaje en el culo de que dicen que la gente tenga que estar donando para apoyar esta iniciativa privada cuando debería ser pública pero yo creo que lo que más les duele es que funciona claro y que el Estado no es capaz de hacerlo y nunca va a ser capaz de hacerlo como los privados entonces siempre le están tirando mierda a la teletón y para ellos ojalá que nunca llegaran a la meta lo que pasó en la teletón fue épico o sea yo no lo pude ver en directo porque estaba trabajando lo pude ver después pero cuando fue una remontada épica si se pegaron 20 mil millones en un rato o sea claro pasaron la meta de los 35 mil millones y lo mejor es que después cantan el himno nacional a todo chancho y fue un momento así pero terrible emocionante emotivo claro entonces todos los zurdos con el gil en el culo primero pasan la meta sale este cantante cubano diciendo abajo el comunismo cantan el himno nacional o sea todo por lo que entre comillas ellos están luchando por deconstruir chile exacto se les está yendo a las manos porque en el fondo la gente para que estamos con cosas el chileno ama su bandera ama su himno ama sus tradiciones puede ser uno de acuerdo con la izquierda o con la derecha pero cuando tú le tocas las bases de lo que es el chileno les va mal y por eso que yo creo que la convención constituyente en este momento tiene tan poco tan poco prestigio aparte de que han hecho mal la pega si es que han hecho pega o sea no han hecho nada ningún artículo redactado ningún fallin artículo ninguno y cuánto llevan ya como 5 o 6 meses como 6 meses cacha entonces lo más probable es que de repente mágicamente aparezca todo escrito firmado por Fernando Atria Fernando Atria exacto así que eso profe oiga pero a quien tenemos que recordar también es a Rolandino IPTV que trae una nueva forma de ver televisión más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premios de cine deportes adultos y más contenido veo de más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan la capital de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio para más información o consultas comuníquese directamente al WhatsApp de Rolandino más 569 78690812 más 569 78690812 Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión uh uh grande Roland grande Roland estuvo transmitiendo el campeonato el fin de semana estuvo emocionante profe oh eléctrico eléctrico si teta campeón teta campeón teta campeón un gran saludo a todos los hinchas cruzados Rolandino un gran hincha cruzado así que un gran saludo para él que debe estar feliz más feliz que claro ay como se llama este cabrón chico el del libro el principito no el que tiene los dos papás ah ya el Matías Tomás algo así algo así Tomás más que se mueven con dos papás claro porque de verdad Católica cuando perdió con Colo Colo en octubre Colo Colo le saca 5 puntos de ventaja y quedando pocas fechas para el final del torneo y va a Católica y dice ya hay que jugar los partidos que quieran hay que ganarlo y termina Católica sacándole 6 puntos de ventaja a Colo Colo o sea 11 puntos de diferencia fue como Ñoño cuando amenazaba al chavo le decían vas a ver a esa vida claro y claro Católica el técnico el pelado Pablucci en verdad sus números son impresionantes o sea perdió solo un partido que fue con Colo Colo empató dos y el resto lo ganó todo oiga este técnico ha estado los cuatro campeonatos con la Católica no llegó ahora a mitad de año la Católica la gracia que tiene es que todos sus campeonatos fueron con técnicos distintos a mí o sea hay un proyecto atrás institucional que está bastante consolidado de la mano del Tati que ha llevado a la Católica en este momento a hacer historia a nivel no solo nacional sino que también a nivel mundial porque son pocos los equipos que han tenido el privilegio de ser tetracampeones de campeonatos largos Católica es el primero en Chile porque el Colo fue tetracampeón y pentacampeón pero fue por torneos cortos claro entonces no es lo mismo obviamente liderar cuatro años si lo si lo extrapolamos a torneos cortos serían ocho torneos entonces harta diferencia si pues oiga pero ¿por qué entonces no le ponemos la camiseta de la selección a todo el equipo de la Católica? porque hay algún argentino bueno ahora Bonanote se nacionalizó chileno pero no va a poder jugar por la selección porque ya jugó por Argentina ah chau estamos tan mazo pero el enano ya es chileno así que ahora vamos a decir más chileno que Bonanote exactamente y la otra la otra épica que hubo pero épica que va a ser recordar los libros de historia creo yo si fue lo que le pasó a la universidad de Chile oiga yo pensé que eran de la bella yo estaba siguiendo no lo vi el partido porque estaba en otras cosas pero si estaba ahí siguiendo el minuto a minuto y yo vi que la galera iba 2-0 arriba claro la galera iba 2-0 hasta el minuto 85 minuto 85 imagínense 2-0 ya el partido lo tenia sentenciado con el 2-0 la U se iba al descenso directo si la U llegaba a empatar así por esas casualidades del destino iba a depender de que Guachipato no hiciera más goles para irse al descenso directo o jugaba a la promoción pero se mantenía ahí ahora en un caso hipotequitísimo que llegara a ganar zafaba de todo y quedaba arriba de la tabla 2-1 a 2 y 3-2 y la hizo así pero en poquitos minutos ya en el minuto 93 cuando Junior Fernández se manda al tercero todos quedamos así como nooo no puede ser oiga pero hay algo raro ahí hubo mano negra o se ganó en la legal que opina usted porque yo entiendo que el partido fue como la mona durante los primeros 80 o sea donde durante los 80 minutos fue como o sea escalera hizo lo que tenía que hacer la U atacó pero sin idea y después con pura pachorra más que nada la U lo sacó adelante o sea se fueron todos arriba y sin sin tener una idea clara de juego o sea la U jugó horrible sacó la cuchilla como todo el año pero le salió lo que no le había salido antes si podríamos decir que algunos jugadores de la escalera estuvieron un poquito más lentos a la hora de marcar un poquito más descoordinados pero no sé si hay una foto que anda circulando que Azul Azul le depositó 130 millones de pesos en la escalera no pero no creo no creo no creo porque si le van a pagar le van a pagar por debajo no le van a hacer una transacción directa claro y la escalera no tenía nada que perder cierto nada que perder y ellos igual están ya digamos dentro de los seleccionados para la Libertadores o no te digo el tiro como quedaron los clasificados Católica campeón va a la fase de grupo de la Copa Libertadores Colo Colo subcampeón Cebollita va directo a la Copa Libertadores mira la calera si le ganaba a la U se metía a la Copa Libertadores pero a jugar la pre Libertadores que igual le da la oportunidad de jugar la fase de grupo y es mucha más plata claro pero al perder Agotaxi Italiano se quedó con ese cupo al Audaxi el Audaxi va a la pre Libertadores por así decirlo al igual que Everton que Everton terminó en el lugar 12 pero por ser finalista de la Copa Chile pum toma el cupo y después tenemos para la Copa Sudamericana estaría yendo Unión La Calera Unión Española Antofagasta y Ñublense que Ñublense le gana 4-1 a Palestino acá en la cisterna lo iba perdiendo 1-0 le gana 4-1 y pasa a Palestino y logra meterse y la Chile la Chile va a quedar en el lugar 11 entonces entonces zafó de todo imagínate que el que desciende es Wander obviamente con 21 puntos Guachipato se va al descenso directo con 37 puntos Curicú unido va a jugar la promoción con el ganador de de Temuco y Copiapó que quedó con 37 puntos y después zafaron Melipilla con 38 O'Higgins con 38 Everton con 39 La Chile con 39 o sea La Chile con el triunfo quedó en el lugar 11 entonces claro y estuvo a 2 minutos de descender a 2 minutos profe lo que son las vueltas a la vida lo que son las vueltas a la vida Juno Fernández era el weón que nadie quería en la selección que nadie quería en los equipos nadie lo quería en la auto y ahora le prenden velita al weón en la Chile claro porque se mandó el gol el gol al final pero fue épica fue muy épica esa remontada entonces oiga va a ser recordado este final de campeonato si ahora parece que echaron a todos los jugadores de la U porque en verdad si están muy malos tienen que echar el técnico también tienen que rearmar un plantel nuevo que el campeonato parte después de la fecha FIFA o sea los primeros días de febrero o sea van a tener un mes para entre vacaciones y hacer una buena pretemporada porque no puede ser que sigan sufriendo o sea el estallido social lo salvó del descenso la otra vez si pues y ahora y ahora se salvaron así pero por milagro en un minuto y lo de calera es impresentable no te podías relajar y más encima cagonearon total el final de torneo cagoneó total la calera pero no sé puede que haya pasado el hombre del maletín por ahí profe mira no tengo pruebas pero tampoco duda en todo caso pero bueno quería tocar un poquito el tema de los juegos de los juegos junior ya de los juegos panamericanos junior porque se dio ya cerraron los juegos y se dio pero una sorpresa increíble si si brasil terminó tercero o sea perdón estados unidos estados unidos si que siempre gana todos los juegos panamericanos los juegos olímpicos estados unidos gana todo si pues es que tiene categoría y ellos preparan su deportista tercero el que ganó estos juegos fue brasil con 59 59 medallas de oro colombia 48 medallas de oro y estados unidos 47 méxico 46 lo tuvo ahí cerquita chile va a terminar en el octavo lugar con 12 medallas de oro 15 de plata y 31 de bronce 58 total buen lugar la verdad si buen lugar buen lugar a nivel a nivel panamericano top 10 si así es que el bien bien por los por los cabros chilenos ojalá que después esto se traduzca en santiago 20 23 ah ojalá porque muchos de ellos van a estar ahí ya listos para el panamericano adulto y a sacar más de 12 medallas de oro si es que se hace por favor como le dije claro a lo mejor van a estar haciendo pila pago parpan claro una cosa que quería mencionar y que se me había quedado es la barbarie la barbarie que también ocurrió al final del torneo en el estadio Calvibascuñal de Antofagasta los queridos hinchas de Colo Colo dejaron la cagada sacaron todas las bancas hicieron tirar todo las tiraron a la carpeta sintética no dejaron las cosas mal ah porque su equipito perdió porque perdieron efectivamente son simios malos y los de la Chile se mandaron otro cagazo peor hicieron tirar el memorial de los 16 fallecidos de O'Higgins los que venían de vuelta en el bus contra el partido guachipato en ese accidente que ocurrió hace unos años pero por qué le hicieron tirar aquí porque son huevones bueno si son flight hicieron tirar esta cuestión entonces desde la misma universidad de Chile dijeron que lo sentían mucho que van a ir a la justicia lo clásico de siempre hasta descubrir al último responsable le dijeron que lo iban a reparar por responder al club pagar los daños el drama el drama es que también estos hinchas de la U en San Francisco de Montazal en la copé que está ahí se toparon con unos hinchas de Curicó que iban a la pintana a ver su partido el drama es que se encontraron con unas hinchas por así decirlo oh y las hincharon weón las dejaron en pelotas les robaron las camisetas algunas las agredieron sexualmente les corrieron mano en serio quedó la cagá la cagá con eso también y no hay no hay pruebas no hay nada las locas están que quedaron para la cagamos en San Francisco de Montazal claro los de la Chile iban a Rancagua y los de Curicó iban a Santiago y se cruzaron ahí estos son los jóvenes llenos de sueños e ilusiones exacto entonces wow los que defienden Mister pero bueno ojalá que tengamos orden y progreso si y el miércoles antes que se me olvide también miércoles gran final del fútbol femenino Santiago Morny vamos las chiquitas juegan contra Universidad de Chile por la final vamos por ese tetracampeonato también ya somos tricampeones vamos por el terracampeonato bueno ellas si van a sacar el tetacampeonato ellas si vamos por ese tetacampeonato las chiquitas vamos a las 6 y media de la tarde en el Santa Laura excelente oiga pero no solamente de fútbol y Rolandini y PTV vive el hombre también de películas y de videojuegos películas videojuegos y series como las que les traigo el día de hoy para el día de hoy les quiero recomendar el final de la casa de papel ah si si se acabó la casa de papel se acabó se acabó mira algunos la encontraron mala otros la encontraron buena otros dijeron que era una obra de arte ni chicha ni limonada es una serie bastante livianita con bastante inconsecuencia ah si hay un momento hay un momento en que una loca está en el la protagonista está en en el banco porque se trata del robo de un banco y sale en una moto está lleno de de militares afuera y Paco y le disparan y no le cae ni un tiro ya entonces es como ya es como en tu match este día 3 de diciembre se liberaron los últimos 5 capítulos de la serie que cada capítulo dura aproximadamente 50 minutos y con esto le dan el cierre a a esta serie dato curioso en la india el día 3 de junio declararon feriado para que la gente pudiera hacer la maratón y ver la casa de papel lo mismo ocurrió este 3 de diciembre muchas empresas dieron feriado para que sus trabajadores no se perdieran nada y no le hicieran spoiler en la india la casa de papel pero ha triunfado de una forma increíble a ver si y obviamente no les voy a no les voy a decir que es lo que pasa porque sería hacer un montón de spoilers pero lo único que les puedo decir es que ¿sabes qué? vale la pena al final todo cierra todo cuaja tenemos cosas emotivas tenemos harta acción así que si usted quiere ver la casa de papel y no la ha visto le digo la temporada 1 tiene 15 episodios la temporada 2 tiene 16 episodios y la temporada 3 tiene 10 episodios por lo tanto usted lo puede encontrar en Netflix y obviamente en Ronaldinho y PTV pues ahí está por supuesto porque es la nueva y mejor forma de ver televisión así que exactamente disfrútelo ahí ya que no va a haber fútbol puede pegarse maratones de series como la casa de papel excelente profe y usted don este hecho ¿qué nos trae para esta semana? mire yo le traigo un post por río de cositas ya van a ser así como bien rápidas comentar que se viene el Games Award 2021 ay 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 este sí pues lo vamos a transmitir el año pasado lo transmitimos ¿te acordáis? sí pues transmitámoslo transmitámoslo el viernes perdón el jueves 10 de ah no perdón el viernes viernes 10 de diciembre a las 20 horas empieza el Games Award 2021 oiga van a estar de invitados Sting como presentador va a estar Simu Liu que hizo una película nueva que creo que se llama es de Marvel no me acuerdo como se llama la película pero es de las nuevas se llama Shang-Chi algo así ah ya sí ya van a estar esos presentados es el que acompaña al Doctor Strange ah ya ahí está entonces vamos a tener los Games Award un año más los nominados para el juego del año son Deadpool Deathloop perdón I Take 2 Metroid Dread Psychonaut 2 Rocket and Clark Rift Apart que es un juego de Play 5 y Resident Evil Village esos son los 6 nominados y ustedes todavía tienen la oportunidad de meterse a la página de los Games Award y votar por su juego favorito ¿cuál crees tú que va con ventaja ahí? mire yo creo que por ser un triple A puede ir Rocket and Clark o Resident Evil los otros la verdad que son un poquito más no vamos a decir indie porque no son indie pero sí no son grandes producciones como son Rocket and Clark o Resident Evil dijeron que el Metroid era como wow sí lo que pasa es que también el Metroid sigue la dinámica de los juegos antiguos no es un Metroid en 3D con unos gráficos espectaculares sino que es un Metroid que va en una plataforma horizontal como los antiguos juegos de Metroid entonces no sé la verdad es que está peleado ahí pero por eso nosotros vamos a estar transmitiendo entonces no es malo a pesar de que justo va a ser a la hora que va a estar con Boric los Bad Boys mal día para los Games Award mal día es que hay que tener que cambiar el día claro esta va a ser la excusa que va a tener Boric para bajarse decir no es que tengo que ver los Game Award claro oye y referente a esto ya está disponible para preinstalar en Playstation 5 y Xbox X Series una misteriosa experiencia que se llama The Matrix Awakens usted sabe que se lanza la próxima película de Matrix el 12 de diciembre claro entonces esto es una demo técnica que está hecho con los gráficos de Unreal la verdad que no se sabe muy bien de qué se va a tratar pero les recomiendo que la preinstalen porque el día del lanzamiento de la película se va a dar a descubrir para qué sirve digamos puede que sea a lo mejor un juego o algo similar que tenga que ver con la película todavía no se sabe no pues no se sabe si es una aplicación que se instala en las consolas pero todavía no está digamos habilitada y se va a habilitar el día que se lance la película buena así que para todos los que tienen Playstation 5 y Xbox X Series también bajar esa demo para que ahí lo tengan y descubrir qué es esa experiencia de Matrix Awakens wow y por último profe yo quería traer a colación porque más que nada me pareció chistosa esta noticia un como tan weón un mini como tan weón ya referente a los videojuegos en esta ocasión porque 8000 años de expulsión le dieron a un jugador del Forza Horizon por hacer un un vinilo o sea hacer digamos una por pintar el auto con motivos de Kim Jong-un ya ya mire usted en el Forza Horizon usted se puede conectar y empezar a modificar el auto y lo puede pintar de muchas formas le puede poner logos le puede poner letras ya le puede poner muchas cosas lo que si no está permitido es hacer alusiones políticas a esto en esto en los autos o hacer digamos alusiones ya sexuales o discriminatorias todo lo que tenga que ver con eso pero hubo un usuario en que puso dentro de la pintura digamos de un auto a varios autos le puso la cara de Kim Jong-un pero con el traje de el general de Kentucky Fried Chicken ya ya puso en vez de una marca la marca como se llama esta marca la marca Pirelli ya lo puso con las mismas letras pero le puso Piojang ya y le puso en vez de Send Nude le puso Send Nukes ya y le puso en la marca Nike le puso Nukes también y también hizo referencia al paralelo 38 que es el paralelo que separa a las dos Coreas entonces esta noticia para que se caigan de la risa un ratito la vamos a estar dejando en nuestras redes sociales y y para que se rían porque la verdad están bastante chistosas las fotos y el skin que tienen los autos con la cara de Kiñubun del Kentucky Fried Chicken ¿cuántos años le dieron? 880 8000 años 8000 años 8000 años y andan criticando a Krasno ¿viste? claro oíste el capítulo de los baneos en todo caso así que eso estamos llegando al final de este capítulo 39 polémico y baneado el capítulo baneado exactamente agradecido de toda la gente que nos escucha como siempre pásense por nuestro canal de youtube hemos subido quienes nos visitan quienes nos quieren quienes nos escuchan así que un abrazo grande cuídense harto y eso pues nos escuchamos la próxima semana chao chao la capital de los simios chau 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 chau